El verano terminó, hay que ajustar el despertador, mi alarma sonó, levantarse tarde acabó, el mundo volvió, y eso me indicó, que al fin marzo llegó, extrañaba los tacos, levantarme antes pa' llevar a la bendición al colegio, echaba mucho de menos el calor que produce el mal olor, pero ahora todo es mejor, porque marzo llegó. Extrañaba la oficina, y a mi jefe cuando me va a huevear por cualquier wea. Superochoía de paz, para volver a trabajar con un sueldo, que un día durará, y se irá en barrio, colegio, las cuentas, dividendo de patente y las cuotas, crédito de consumo y nada más. Extrañaba el calor, y el metro lleno con mal olor, pero al fin marzo llegó. Deudas, útiles, cuentas, colegio, pega, tacos, ruidos, moca, lor, olor, al fin marzo llegó.